Vamos a empezar la parte número 38 sobre las puertas dimensionales... ...y lo vamos a hacer precisamente con una simbología de un programa de televisión... ...que ya muchos conocéis, Gran Hermano, por su fase número 14, supongo que debe ser por la que van... ...y evidentemente ya sabéis que el Gran Hermano ya es esa vigilancia, pero además mirad como en el ojo... ...le han dibujado en esa pupila el efecto hipnótico. Desde luego yo no sé si realmente saben lo que están haciendo cuando ponen este tipo de imágenes o no... ...pero desde luego cada vez, como vemos que la relación del mundo satánico se está luciendo cada vez más por todos lados... ...pues tampoco es de extrañar. En fin, que vaya puerta dimensional que les preparan... ...para además idiotizar a la gente con este tipo de programas. Y hablemos un poco sobre manifestaciones espiritistas. Lo que veis aquí es un tipo de gente que se dedica, ya sabéis, como a buscar fantasmas, por decir algo. Y habla de distintos lugares. Curiosamente, esta misma semana alguien en mi gimnasio, que vive en una cierta población de la provincia de Girona, en la Costa Brava... ...San Feliu de Gishul, bueno, vive allí una vez por semana, el fin de semana, algo así. Me comentaba de que hay un hospital en ese lugar, un antiguo hospital, que ya no funciona como tal. Abajo es como... creo que me dijo que era como una exposición de cuadros y demás. Y que arriba, como veis en la imagen de aquí de la derecha, el hospital está totalmente abandonado. Nadie sube, no hacen nada allí. Pero que él decía de que, yendo con sus amigos por allí cerca, veían por la noche que las luces de dentro se encendían y se apagaban. Y la gente de él empezó a hablar sobre esto. Curiosamente, él mismo me buscó la noticia de una revista llamada, un semanario llamado Áncura, Áncla en castellano sería, que hablaba precisamente de lo que allí está sucediendo. Él me contaba de que incluso, bueno, es lo que él me contó, de que se encontraban que a veces los cuadros de la exposición estaban rasgados, que con sangre había aparecido, os mataremos, y bien, las luces se seguían encendiendo y apagando, y entonces salió esto en el semanario. Y claro, ha ido un grupo de investigadores, estos tipo cazafantasmas, que han ido allí a ver qué sucedía. Aquí no os he podido mostrar la imagen, no la pude recoger, pero hay un lugar donde se ve como si hubiese una monja postrada, como si estuviese orando, y bien, eso ha sido retratado, pues creo que desde una ventana de lo que allí se veía. Claro, allí no había nadie, teóricamente, ¿no? Todo este tipo de cuestiones paranormales, ya sabéis que está siendo seguido por muchísimas personas. Yo recuerdo que un primo mío, hace muchos años, se nos acercó en casa y a él le dio por ir por los cementerios a hacer psicofonías con unos cuantos amigos, iban con lo que antes era el radiocasete, con una cinta virgen, la ponían allí por la noche y la dejaban grabando, luego volvían al día siguiente, la recogían, si no se pasaban la noche allí entera, y claro, se oían una serie de cosas que la verdad es que recuerdo que él puso el radiocasete encima de la mesa, yo era un muchachillo, y se oían unos sonidos y unas voces que realmente te ponían los pelos de punta, decías, ¿cómo se puede ir esto en un cementerio? Pues bien, él se lo pasaba pipa, disfrutaba con eso. Y no fue el único, recuerdo que en esas épocas había mucha gente que se dedicaba a hacer estas cosas. Incluso sé que en esta población de San Felipe de Guishos también se habían hecho estas cosas, porque había conocido gente que había ido al cementerio y precisamente a hacer estas cosas. Están jugando con fuego, los muertos no hacen nada, evidentemente, están muertos, la Biblia nos lo dice claramente, muertos están y no se enteran de nada. Pero, claro, ya sabéis que al diablo le gustan precisamente los lugares tétricos. ¿Recordáis cuando hubo los endemoniados gadarenos, que Jesús tiene que encontrarse con ellos? ¿Dónde estaban? En el cementerio. Bueno, les gusta la muerte. ¿Por qué? Porque ellos son del reino de la muerte. Satanás es el rey de todo esto, ¿no? Pues les gustan estos ambientes porque es su dominio. Y buscan lugares tétricos, lugares donde han podido pasar cosas extrañas, para terminar ellos de hacer de las suyas y que la gente quede cautivada con este tipo de fenómenos. Pero, ¿sabéis lo curioso de todo esto? Es que hay personas que dicen que no creen en nada, pero cuando se enfrentan ante una de estas cosas, los pelos se les ponen de punta igual que a cualquier hijo de vecino. Y entonces dicen, bueno, yo de esto no quiero saber nada. Pero ya se dan cuenta que hay algo más, que no es nada normal y que está fuera del alcance del mundo de los vivos mortales. Allí se terminan las valentías ante estas cosas, es curioso. Pero, desde luego, lo importante es no meterse en estas cosas, porque es meterse en el terreno satánico. Y nos jugamos que pasen cosas realmente nefastas. Esto está sucediendo mucho. Muchos jóvenes se están dedicando a estas cosas, gente mayor que también empezó de jóvenes. Y mirad los programas de televisión que hablan sobre estas cosas así, como son programas de audiencia siempre. Porque a la gente le gusta lo misterioso, lo enigmático. Las películas de miedo, no van a ver la gente películas de miedo y lo pasan mal, pero les gusta esa sensación. Y encima, películas de miedo de cuestiones normalmente satánicas. Pero bien, así los seres humanos no hacen otra cosa que abrir esas puertas para que los diablos hagan lo que sencillamente quieran. Gracias. 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 Gracias.